10 cosas que te hacen sentir más vieja y debes dejar de hacer ya. 1. Esconder tus arrugas. Ocultar las arrugas puede ser contraproducente, ya que estas son signos naturales del envejecimiento y pueden representar sabiduría y experiencias vividas. Esconderlas puede llevar a una percepción errónea de lo que significa envejecer con gracia. 2. Aceptar las arrugas como parte de ti puede ser empoderador y mostrar una imagen de autoaceptación y confianza, lo que en realidad puede hacerte ver más joven y vibrante. 2. Avergonzarte de tu cuerpo. La vergüenza corporal, especialmente a medida que envejeces, puede afectar negativamente tu autoestima y bienestar emocional. En lugar de avergonzarte, celebrar tu cuerpo por todo lo que ha vivido y logrado puede ser un acto de amor propio. Aceptar los cambios naturales del cuerpo con el tiempo es crucial para mantener una imagen positiva de uno mismo y proyectar juventud y confianza, independientemente de la edad. 3. No decir con orgullo la edad que tienes. Ocultar tu edad o sentir vergüenza. Por ella puede transmitir una sensación de inseguridad. Aceptar y expresar tu edad con orgullo muestra que estás cómodo y satisfecho con tu trayectoria de vida. Esta actitud puede, paradójicamente, hacerte parecer más joven, ya que refleja una mentalidad positiva y una aceptación de todas las fases de la vida. 4. Añorar la mujer que fuiste. Mirar constantemente hacia atrás y desear volver a ser la persona que eras en tu juventud puede impedirte disfrutar y apreciar quién eres ahora. 5. Reconocer y valorar la persona en la que te has convertido con todas tus experiencias y aprendizajes es esencial para vivir plenamente y proyectar una imagen de vitalidad y juventud. En lugar de añorar una versión más joven de ti misma, es vital reconocer y celebrar tu evolución. La madurez trae consigo una riqueza de conocimientos y experiencias que deberían ser motivo de orgullo. Al abrazar y apreciar la persona que eres ahora irradias una confianza y una sabiduría que son inherentemente atractivas y juveniles. 5. No usar la ropa que te gusta. Renunciar a tu estilo personal y vestir de manera que crees que es apropiada para tu edad puede hacerte sentir y parecer más vieja. Vestir la ropa que te gusta y en la que te sientes cómodo y seguro puede aumentar tu confianza y proyectar una imagen más joven y dinámica. Vestir de manera que no refleje tu verdadero yo puede hacerte sentir disconforme y menos auténtico, lo que puede afectar negativamente tu autoestima y presencia. La moda es una forma de autoexpresión y no tiene límites de edad. Al elegir la ropa que realmente te gusta y que refleja tu personalidad, no solo te sientes mejor contigo mismo, sino que también proyectas una imagen de confianza y vitalidad, lo que es sinónimo de juventud. 6. Decir que ya estás vieja para amar. Limitar tu vida amorosa basándote en la edad es una barrera autoimpuesta que puede hacerte sentir y parecer más vieja. El amor y la pasión no tienen edad y mantener una actitud abierta y esperanzadora hacia las relaciones puede aportar una sensación de juventud y vivacidad. Esta creencia limitante puede privarte de experiencias ricas y satisfactorias. El amor y la intimidad son aspectos importantes de la vida en cualquier etapa y pueden aportar una gran alegría y vitalidad. Abrazar la posibilidad de amar y ser amado, sin importar la edad, es esencial para mantener un espíritu joven y una actitud abierta hacia la vida. 7. Decir que tus años buenos se terminaron. Esta mentalidad puede resultar en una profecía autocumplida haciéndote sentir y actuar más viejo de lo que eres. Mantener una perspectiva positiva y esperanzada sobre el futuro puede inyectar energía y vitalidad en tu vida, haciendo que parezcas más joven. Adoptar una actitud de que lo mejor aún está por venir puede infundirte energía y optimismo. La vida siempre ofrece nuevas oportunidades y experiencias, y mantener una mentalidad positiva y esperanzada es clave para sentirte y parecer más joven y dinámico. 8. Esconder tus canas Al igual que con las arrugas, esconder las canas puede ser visto como una negación del proceso natural de envejecimiento. Aceptar y hasta lucir las canas con orgullo puede ser un signo de madurez, confianza y elegancia, cualidades que a menudo se asocian con la juventud. De hecho, muchas personas encuentran el cabello canoso distintivo y elegante. Al llevar tus canas con confianza, proyectas una imagen de alguien que está cómodo en su propia piel, lo que puede ser percibido como refrescante y juvenil. 9. Cuando dejas de solar, de llar de tener sueños y metas puede hacerte parecer mayor, ya que la juventud a menudo se asocia con la esperanza y el optimismo. Mantener vivos tus sueños y trabajar hacia ellos puede darte un propósito y una energía juvenil. Los sueños no solo son el territorio de los jóvenes, son una fuente vital de energía y dirección a cualquier edad. Mantener vivos los sueños y trabajar hacia ellos infunde un sentido de propósito y dirección, cualidades que son sinónimo de juventud. Además, el proceso de perseguir metas y realizar sueños fomenta el aprendizaje, el crecimiento personal y la adaptabilidad, todas características asociadas con la juventud. En resumen, soñar y perseguir esos sueños es una manera poderosa de mantenerse mentalmente activo y emocionalmente comprometido con la vida, lo que puede reflejarse en una apariencia y actitud más juveniles. 10. Renunciar a las buenas cosas de la vida solo porque sientes que ya no estás en edad. Limitar tus experiencias y placeres, basándote en tu edad, puede disminuir tu alegría y vitalidad. Disfrutar de las cosas buenas que la vida ofrece, sin importar tu edad, puede ayudarte a sentirte y parecer más joven y energético. Autolimitarse en experiencias y placeres, basándose en la edad, es negar una parte esencial de lo que hace la vida valiosa y emocionante. La edad no debería ser un factor limitante en la búsqueda de la felicidad y la satisfacción. Disfrutar de las cosas buenas de la vida, ya sea viajar, la gastronomía, las relaciones personales, las aficiones, o cualquier otra actividad que brinde alegría, es esencial para mantener una actitud juvenil. Estas experiencias no solo enriquecen la vida, sino que también promueven la salud mental y física. Participar activamente en actividades placenteras y desafiantes, puede ayudar a mantener la mente y el cuerpo activos, lo que a su vez, puede contribuir a una apariencia y una sensación de juventud. Si te ha gustado esta lista, por favor coloca en los comentarios, soy una mujer orgullosa de quien me he convertido. ¡Gracias!